Ciudadani, buenas tardes para vos, para todo el equipo de Tarde 13 y todos los televidentes de Canal 13. Nosotros nos encontramos en el anexo de la legislatura, donde en minutos se prevé que hable el vicegobernador electo, Fayan Martín, con la prensa, pero también está acá presente el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo. Bueno, buenas tardes. Presente en un momento importante para la provincia de San Juan, tratando de, bueno, justamente establecer o continuar los lazos de hermandad, ¿no? No puede ser que durante 11 años que me ha tocado ejercer el cargo de alcalde de Vicuña y durante 7 años el de presidente de los municipios de la región de Coquimbo, el mismo tiempo presidente nacional de los municipios turísticos de Chile, no tengamos un trabajo de integración. Sé que las autoridades, particularmente conozco al gobernador Orrego, la verdad es que sé de su afán de trabajar por la integración y sin lugar a dudas en un momento tan importante debíamos acompañarlo como tantas veces acompañamos a las autoridades salientes. Bueno, ¿cuál es el objetivo, el primer objetivo, digamos, es un momento importante porque en esta comunión que hay justamente entre San Juan y la región justamente también chilena, el verano es un momento muy importante, ¿no? Bueno, de hecho, hoy día en la noche estamos firmando un protocolo de acuerdo de empresarios y de municipios de la provincia de San Juan y la región de Coquimbo que se van a realizar tanto en la hotelería como en los restaurantes un 10% de descuento para aquellos que vengan, que tengan la tarjeta, que vengan con la información que vienen de estos municipios. Creemos que eso es integración de verdad, que tenemos que hacer los esfuerzos, que tenemos que invitar a la empresa privada, que esto no es solamente de autoridades, no podemos escuchar efectivamente cuáles son sus problemas y también cuáles son sus desafíos. Por ende, conociendo a los actores, conociendo a Fabián, pero particularmente conociendo a Marcelo, estoy seguro que efectivamente se va a trabajar fuertemente con la integración y como decía hace poco instante, que el paso de Agua Negra va a ser una realidad. El paso de Agua Negra hay que pavimentarlo. Hoy día faltan 74 kilómetros para terminar el pavimento, 30,100 kilómetros del lado argentino, el resto, los otros 44 kilómetros del lado chileno, pero creo que están dadas las condiciones. Ya la ministra de Obras Públicas, con la que me reuní hace cinco meses atrás, se comprometió que en los años 2024 y 2025 va a estar pavimentando el paso de Agua Negra, que va a estar modernizando la aduana y esperamos que el 2025 sea, por lo menos que el lado chileno tengamos absolutamente terminado nuestro tramo. Alcalde, relación especial con Marcelo Reo, tengo entendido que él estuvo acompañándonos en el cierre de su campaña, ¿puede ser? Así es, pues la verdad que sí es verdad que con la autoridad de Saliente teníamos una excelente relación y no lo puedo negar. Con Marcelo había una amistad particular cuando él era intendente de Santa Lucía, él tuvo la gentileza de tener que viajar por los Andes porque estaba cerrado el paso de Agua Negra, irme a acompañar al cierre de mi campaña, estuvo tres días, estuve en el acto central de la campaña que realicé y la verdad que para mí fue muy emocionante que una autoridad tan importante como él me haya ido a acompañar en el cierre de mi campaña. Probablemente algunos votos logramos con el apoyo de Marcelo en aquella oportunidad y bueno, también lo debo decir, producto de esa elección y de otra, soy el primer alcalde en la historia de mi comuna en 203 años en ganar tres elecciones consecutivas. Y eso con mucho afecto, incluyendo de San Juaninos. Hasta ahí, Dani, la palabra justamente de Rafael Vera Castillo, el alcalde de Vicuña, dando detalles. Bueno, una de las personas que hice presente acá en la asunción de autoridades provinciales a la espera de Fabián Martín, pero él destacando justamente su buena relación que ha tenido ya desde hace tiempo con Marcelo Orrego, reconociendo justamente los buenos vínculos con la gestión saliente, la de Sergio Unac, pero bueno, si se quiere la tranquilidad por esta comunión que se va a mantener por la relación que viene ya desde hace tiempo con quienes se asumen hoy en la provincia de San Juan.